En esta época se le empezaron a llamar herejes, encontramos que empiezan a hablar acerca de los herejes En hebreo a estos herejes se les decían min, min, un hereje o en hebreo con la acción im, que sería los minim Si ustedes buscan así en internet herejes, o sea en un diccionario herejes no se dice minim Entonces, ¿dónde dice minim? Pues en los escritos judíos se habla acerca de los minim Y entonces tú buscas así, a ver, escritos judíos, ¿qué significan los minim? Dicen, bueno, este era un concepto que se manejaba en aquel entonces que eran los herejes ¿Quiénes eran estos herejes? Bueno, conforme varios escritores comentan Que los minim es una abreviación de minim, digo, mamine, mamine, yeshua, anotri Anotri, que en hebreo sería, bueno, mamine, yeshua, anotri O min, los min Mamine, mamine, mamine que sería los creyentes de, mamine es creyente, mamine es creyente de, ¿vale? Mamine es creyente de yeshua anotri, o sea creyente de yeshua nazareno O de, o como lo dicen, de Jesús nazareno, ¿no? Creyentes de yeshua nazareno ¿Qué pasa? A partir de Yavnía, a partir de Yavné, porque Yavné es su lugar Es su, como decir, es el concilio de, la de Pantla, ¿no? Es el concilio de Yavné, no, no, no de Yavé Porque es que ahí está el nombre de Yavé, no, no es el concilio de Yavé, no Es el concilio de Yavné, es su lugar De Yavné, y aquí en este lugar empezaron que Varios, varios, este, escritores comentan Que, a ver, ¿dónde está? Precisamente, de acuerdo a la enciclopedia judía La escuela de, o la yeshiva de Yavné Fue fundada por Yohanan Bersahai Un discípulo de Gilel De Gilel Que lo proclamaron Como el gran Que fue el grande del Sanedrín El propósito del colegio fue hecho Para juntar tradiciones del pasado Y confirmar algunas Alajot, o sea, ¿qué son las Alajot? Algunas leyes rabínicas O algunos preceptos, como ellos quieren hacerlo Sobre la Torah Y establecer el canon de la Torah Y de las Escrituras Ahí fue establecido el Talmud, la Mishnah Y la Gadah Pero, los resultados más importantes Del concilio de Yavné Fue el rechazo a la Septuaginta Y a varios libros apócrifos Como, este, Yaidí Digo, como, bueno Algunos de estos Y, empezar a separar Del pueblo judío Al pueblo creyente en Yeshúa Que se le llamaban Los Minim Y a partir de aquí Empezaron a hablar Y empezaron a cambiar Sus rezos O sea, empezaron a poner Y empezaron dentro De los rezos que se tenían Por ejemplo Pablo Este, más bien Este Shaul Digo, este Shaul Es Pablo Este Este Yohanan Y Jeifa Juan y Pedro O Yohanan y Jeifa ¿Qué dice la palabra? Que fueron Vemos en Hechos Que fueron a la tercera hora A orar Blah, blah Hacer el tiempo de rezos El tiempo de oración ¿Y qué hacían? Llegaban todos Y hacían su tefilá Cuando dice que levantaron Al inválido ¿No? Al que estaba ahí Que le dijo No tengo oro ni plata Pero lo que tengo que te doy Levántate ¿Qué iban a hacer ellos? Sus oraciones O sea, ellos ya eran creyentes En Yeshua Predicaban en Yeshua ¿Pero qué hacían A las 3 de la tarde? Iban a orar Iban a ir a orar Con todos los hermanos Yo creo en Yeshua Tú no Somos todos judíos No importa Todos Barujas Y oraban Ellos iban al tiempo de oración Era algo normal ¿Qué hicieron En Yavné? Empezaron a Estas oraciones Que existían Empezaron a moverlas Y Fueron creando Algunas oraciones Contra Los menim Contra Los Herejes Vemos que ¿Qué pasa? Así es Obviamente vemos que Había gente que decía No, es que tú no Habla, habla Pues es que Él me sanó Por ejemplo Ahí vemos al de ese Es que él me sanó Y nada Que cállate Que no sé qué No, es que él me sanó Y entonces Pero fue antes aquí O sea, ya había algunos Problemas Pero dentro de Jerusalén Más dentro de Jerusalén Pero fuera de Jerusalén Pues no había tanto problema ¿Qué pasa? Es destruido En el año 90 Se juntan Y Se empiezan a levantar En contra de los romanos Ya ellos ven que dicen Bueno, ya nos destruyeron el templo Vamos a fortalecernos Empezaron los judíos A pelear Y en el año 132 En el año 132 Pasa algo La ruptura Total ¿Qué sucede? Dentro de la escuela de Gilel Que recordemos que es la fuerte La que quedó fuerte Que era más Pues más Ortodoxa Ellos Empezaron a decir ¿Sabes qué? Vamos contra los romanos Nosotros podemos Nosotros podemos Obviamente Y van En contra de Todos los padres del Eterno ¿No? Pero Pues ya ellos Se sintieron Juan Capané ¿Y qué pasó? El rabino Más importante De la escuela de Gilel Ve a un cuate Y dice ¿Sabes qué? Tú eres nuestro Mesías Y Que era Bar Cojba En el año 132 Nombran O Se levanta la revuelta De Bar Cojba Ya borrélo de abajo Para poner esto ¿No? Bar Cojba Shimon Bar Ajá Bar Yojai Que es Bar Cojba Le pusieron Bar Cojba ¿De dónde viene Cojba? De los Cojabim ¿Alguien recuerda Que es Cojabim? Cojabim Cojabim Estrellas Cojabim Son las estrellas Entonces ¿Por qué? Porque los Cojabim Son las estrellas Y encontramos En Este En el libro De En Debarim 24 17 En Debarim 24 17 Que dice Lo veré Mas no ahora Lo miraré Mas no de cerca Sará es Saldrá Estrella De Jacob O sea Cojba Cojba es estrella Cojabim Estrellas Saldrá Estrella De Jacob Y se levantará Seto de Israel Y herirá Las sienes De Moab Y destruirá A los hijos De Shed Entonces Bar Cojba Dijo Dijo El Rabino Sabes que Tú eres Cojba Tú eres la estrella Que vas a destruir A los hijos De Shed ¿No? Porque recordemos Que Shed Es también Del linaje Shem Son los Shevitos ¿No? Entonces que Vas a destruir Y tú vas a estar Y vamos a tener Y vamos a hacer Entonces ¿Qué pasa? Gilel Nombra O de la escuela De Gilel Nombra A Bar Cojba Como el Mesías Dicen Ya nació Tenemos a nuestro Mashiach Era un guerrero Se levantó Y juntaron A miles Miles Y miles De judíos Para pelear Contra Roma ¿Qué pasa en ese momento? Hasta aquí Empezaron ya A ver Diferencia Entre los herejes Entre esto Entre el otro Pero Aún así Todavía Seguían juntos Todavía Entre los creyentes De Yeshua Con los Con los judíos Había diferencias Pero seguían Siendo judíos Son mis hermanos Yo estoy aquí Yo sigo siendo judío Había ya gentiles Los gentiles Estaban ahí Vemos en la escritura Como Pues iban a las sinagogas Eso ya O sea Los judíos En las sinagogas Ya existían desde el tiempo De Yeshua Desde antes ya existían Gentiles en las sinagogas Ahora estos gentiles Estaban creyendo En Yeshua ¿Qué pasa? Algunos De los gentiles Como vemos Que Pablo les dice Y creo que eso fue Algo que tronó Muchas cosas Que les dijo Ustedes son Olivo Silvestre Injertado En el olivo Verdadero ¿Qué pasa? Lo único que no tienen Que no tienen que hacer Para que esto funcione O sea ¿Quiere que funcione? Sí Lo que no tienen que hacer Es jactarse De haber estado ahí Si se jactan Esto va a valer gordo Si las originales Y que mucha gente Leyentes en Yeshua Yo te digo ¿Sabes qué? Pues Bueno Tú crees en Yeshua Pero Este Samuel Es el Mesías Vamos a seguirlo ¿No? Vamos a seguirlo ¿Tú qué dirías? No ¿Tú crees en Yeshua? Sí Está bien Pero Él es el Mesías Y todos vamos a luchar Con nuestro gran Mesías Con nuestro Melech A Mashiach No O sea Llegale ¿No? ¿Qué pasa? En esta Gran revuelta De Barcocva Contra Los romanos Porque hubieron Dos revueltas Se levantaron Pelearon Y Los creyentes de Yeshua Dijeron Yo no participo Yo No creo En esa Mashiach Y Yeshua dijo Que cuando veas Que viene la guerra Y Se arma la guerra Y que se levanta Aquí un Mashiach Y bla 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 ¿Qué dijo Yeshua? ¿Recuerdan esa profecía? Oye Vete a los montes ¿Y quién hicieron Los seguidores de Yeshua? Se fueron Y eso Hay varios escritos Que lo comentan Y entonces ¿Qué pasa? Decenas de miles No recuerdo cuántos No sé 150 mil No sé Se juntaron a pelear Mataron a todos Fue un 9 de Af Que se recuerda La matanza De Barcocva Por seguir a este mesías De Barcocva Mataron A miles Y miles Y decenas De miles De judíos Esto se recuerda En Tishabeaf También La matanza de Barcocva El 9 de Af Que se recuerda Todas las cosas malas Que han pasado Los judíos La primera Una de estas es La muerte De los de Barcocva Barcocva No, no, no No sé No recuerdo Ahorita No apunten eso De Tishabeaf No recuerdo bien Cuando es Pero Se recuerda Esta gran matanza ¿Qué pasa? Cuando regresan Los pocos Que regresan Los pocos judíos Que regresan ¿Qué pasa? Porque Murieron Miles Murieron Decenas de miles Murieron muchísimos En esta pelea ¿Y qué hace Roma? ¿Alguien recuerda Más o menos Bueno, alguien De historia Sabe qué pasa Después de la De la revuelta? No, no hace eso Matan a todos Tiran las murallas Meten Cosas O sea Donde era el templo Empiezan a poner Ídolos Ponen un puerco Grandote En la entrada De la puerta Es En esta batalla O sea Después de la Batalla de Barcocva Los romanos Los mataron A todos Y fueron Hicieron de las suyas En Jerusalén Entonces A partir de ahí Jerusalén Ya no fue la misma Perdieron Jerusalén Y de ahí Pues Bien todo lo de las conquistas Después Y todo el relajo Que viene De De toda la historia Que pasó Jerusalén ¿Qué pasa con los judíos? Los pocos que quedan ¿Qué línea traen? Pues son Fariseos Y conforme La La Historia Lo se cuentan Es de que ¿Qué pasa? Regresan los Minim Después de ya Que el amor de todo Regresan ¿Y cómo los trataron? Como traidores Ustedes son los traidores No queremos nada Con ustedes Entonces los Minim Ya no solamente eran herejes Sino que eran Traidores a la patria También ¿Qué pasa? Se crean Oraciones Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.